Este fin de semana, en una especie de 1-2, sábado y domingo, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lanza dos mensajes. Primero, el sábado dice que la pandemia se puede atender mejor con un decálogo, y dio a conocer 10 medidas, 10 puntos que el presidente consideró son los que tenemos que observar en el país para transitar a la nueva normalidad, que el decálogo contiene desde recomendaciones sanitarias hasta recomendaciones espirituales y dietéticas. El domingo, el presidente López Obrador, también desde Palacio Nacional, da a conocer que, con información que él tiene, en México ha pasado ya lo más difícil y peligroso de la pandemia de COVID-19, aunque aseguró no cantaba victoria. Dijo el presidente, estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia, no es echarle el vuelo a las campanas, no es cantar victoria, pero considero, dijo, que ya pasó lo más difícil y lo más riesgoso. Esto está consignado en un video que publicó el presidente López Obrador en sus redes sociales. Horas después, en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional por la noche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la pandemia de COVID-19 no terminará pronto. Por lo que dijo, es indispensable que se tomen medidas para interactuar con el virus, evitar contagios y muertes por esta enfermedad. Voy a citar lo que dijo el doctor López-Gatell anoche. Dijo, esto no va a acabar pronto, vamos a tener subidas, bajadas, subidas, bajadas. Es imprescindible que cambiemos la perspectiva de lo que se ha considerado en algunos segmentos de nuestra sociedad y en el mundo. Esto dijo López-Gatell anoche. Esta mañana, ya de gira del inicio, el primer punto de inicio de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, que arrancó en Veracruz, en Jalapa, en la capital, ahí el presidente dio una especie de banderazo, ya oficial, porque es la voz del presidente, para que, independientemente de cómo está el semáforo, todos dijo, o es su planteamiento, podemos ya salir a la calle, con cuidado, claro, pero es momento, dijo, de salir a la calle. Así dijo el presidente desde Jalapa esta mañana. ¿Qué es lo que estoy planteando por recomendación de los médicos? Bueno, que empecemos a salir, pero que estemos aplicando lo que ya aprendimos, todas las enseñanzas, imagínense cuántas clases hemos recibido de la sana distancia, de la higiene personal. Y entonces, ante la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud de enviar mensajes coherentes y claros, la respuesta del gobierno federal ha sido esta, la de esta mañana, decir, a partir de la recomendación de los médicos, es necesario comenzar a salir poco a poco, y en los términos en los que acabamos de escuchar, al presidente de la República sugerir que es momento de ir dejando atrás el confinamiento. El presidente esta mañana, también en Jalapa, habló de lo que desde su punto de vista significa el regreso a la nueva normalidad. Lo escuchamos. El regreso a la normalidad es ya comer bien, que no es abundante, ni cosas exóticas, extravagantes, caras, no, es comer lo natural, las frutas de temporada, el bendito maíz, el frijol. Es mejor prevenir que curar, lo mejor es no enfermarnos. Así enfrentamos esta pandemia, o sea, porque si hay contagio y estamos bien, resistimos ante esta pandemia y la que surja. Gracias.